Le damos la bienvenida a Claudio Lozano, él es economista, dirigente nacional de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Buenas tardes, Lozano, Andrea, Víctor, los saludan en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, siempre es un gusto recibirlo, Claudio. Por supuesto, en esta ocasión para consultarlo, para confirmar la noticia que hemos tenido, hemos recibido todos en las últimas horas del apartamiento de su parte y de otros dirigentes del mismo espacio político del Frente de Todos. ¿Esto es así? No, 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 no es así. Digamos, la declaración nuestra no dice nada de eso. Algunos medios hegemónicos que confunden más que lo que aportan, a veces titulan cosas medio descabelladas, pero en realidad lo que sí, nuestro partido, que tiene presencia ya en 18 provincias, que es uno de los partidos fundadores del Frente, que es Unidad Popular, tuvimos reunión nacional el jueves y el viernes, y la decisión fue, por lo pronto, señalar el giro conservador que ha tenido la política del gobierno nacional a partir del golpe de mercado vivido en los últimos dos meses y la asunción en el centro del gabinete nacional de Sergio Massa y la puesta en marcha de un plan de ajuste y estabilización que ciertamente, desde nuestro punto de vista, nada tiene que ver con lo que han sido los compromisos electorales, el mandato del Frente de Todos del 2019 para acá. En el marco de ese giro conservador, nosotros lo que sí decimos es que tomamos distancia de esta definición por parte del gobierno, nos mantenemos en el Frente porque para nosotros el Frente es un espacio político y social mucho mayor que la propia gestión, involucra a los millones de votantes que nos acompañaron en el 2019 y que dejaron de hacerlo en el 2021, e involucra un cúmulo de fuerzas, tanto políticas como referentes de distintas organizaciones sociales que, desde nuestro punto de vista, y además porque lo conocemos en particular, en muchos casos, más allá de si lo dicen o no, tienen una mirada crítica respecto a lo que está pasando. Y en ese marco, nuestra decisión es mantenernos en el Frente y tratar de construir con otros una nueva propuesta política que recupere los mandatos originales del Frente y que se plantee de cara a las PASO del 2023, la construcción de una opción. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar que la expresión del Frente es una opción conservadora, más como la que en todo caso puede capitanear Sergio Massa, ¿no? Bien. Entonces, esto en principio, para pararse y disputar un espacio en el 23. Disputar la orientación del Frente, que creemos que no es esta, y que creemos que por estas razones que hemos tenido el proceso de debilitamiento del gobierno, por eso creemos que hemos perdido la selección en el 2021, y por eso creemos que no estamos a la altura de las circunstancias, y por lo tanto, lo lógico es gestar una posibilidad que le dé proyección y futuro, y que el fracaso de la gestión nuestra no puede ser excusa para volver al pasado, ¿no? Una consulta más, de mi parte, con respecto a las declaraciones de Stanley, del viernes pasado, ¿verdad? Que, bueno, el embajador de Estados Unidos recogió el guante de algo que dijo en la reunión del Consejo de las Américas, Horacio Rodríguez Larreta, ¿verdad? Acerca de armar una coalición, en fin. Haciéndole recomendaciones al gobierno argentino en este contexto, ¿cuál es su opinión, su mirada sobre este hecho? Y que me parece que el proceso en el cual incluso la Argentina ha incurrido en alineamientos automáticos respecto a las definiciones de los Estados Unidos, lo hizo con el voto contra Rusia en el Consejo de Seguridad, cuando no era algo que a nosotros nos, digamos, tuviera sentido, digamos, pararse de esa manera frente a lo que está ocurriendo en el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Porque no sea cuestionable la invasión de Rusia-Ucrania, pero no me parece que tengamos que dejar de lado el papel que cumple en el mantenimiento del conflicto y su profundización en el papel de los Estados Unidos. Por lo tanto, votar con los Estados Unidos en el caso del Consejo de Seguridad, votar con los Estados Unidos en el cuestionamiento a Nicaragua, y demás definiciones que ha tenido la Cancillería Argentina son demostrativas de que cuando uno les estrecha la mano, se toman el codo y terminan en una estrategia de injerencia directa en los asuntos internos del país. El embajador no tenía por qué atribuirse la posibilidad siquiera de decir lo que estaba diciendo, creo que es un verdadero disparate que además no fue cuestionado como debió haber sido cuestionado. Y que creo que por otra parte hay una estrategia por parte de los sectores dominantes en la Argentina que busca la creación de un espacio de esa naturaleza para tratar de consolidar la plataforma que permita profundizar las reformas neoliberales. Y por otro lado, además, creo que eso está en línea con lo que creo que no se ha interpretado y que es uno de los grandes problemas que ha tenido la estrategia del gobierno actual, que es no entender qué significó el crédito que a través del fondo nos dieran los Estados Unidos y que casualmente, como es un crédito estrictamente de los Estados Unidos para controlar el futuro de la Argentina, se hizo violando toda la normativa del fondo y estableciendo cuestiones en donde hoy, en el marco de lo que estamos viviendo, tienen control sobre la política nuestra hasta el 2034. Y luego del acuerdo con el fondo vino el tema de la visita del Comando Sur, la presencia de los Estados Unidos en Ushuaia, viendo en qué medida China financiaba o no el polo logístico en Tierra del Fuego, vino el tema de tratar de prohibir el avance nuclear en la Argentina a partir de vínculos con China. Digo, acá hay un encadenamiento de cosas muy complicado que reclama cierta reflexión para volver actitudes que de alguna manera recuperen lo que hay que recuperar, que es soberanía, soberanía que tiene que ver con la capacidad del pueblo de decidir y capacidad de nuestro país de tener un posicionamiento autónomo. Nuestro país es un país muy importante en América Latina, es un país codiciado por las potencias en pugna, tanto China como los Estados Unidos, y si no tenemos una política exterior y una autonomía lo suficientemente inteligente como para no devorarnos en el marco del conflicto, terminamos complicados. Así que me parece que fueron preocupantes las declaraciones, se inscriben en un alineamiento de la política exterior que no condice con lo que nosotros tenemos que hacer, y creo que habla a las claras de una de las tantas cosas que hay que modificar, porque esto no fue lo que en todo caso sostuvo el Frente de Todos como estrategia general en su presentación electoral del 2019. Claudio, en el sentido de lo que usted viene hablando respecto a estas políticas y el relacionamiento internacional sumado a ese giro conservador del que hablaba usted con la llegada de masa en un espacio de tanto poder, ¿cómo analizaron o cómo les cayó que sea designado como viceministro Gabriel Rubinstein un hombre que entre otras cosas trabajó para Miguel Ángel Broda? Mira, sí, trabajó para Miguel Ángel Broda para luego terminar fundando una consultora que dice cosas similares a las que sostenía con Broda, tiene una mirada absolutamente unilateral donde el único problema es la problemática del déficit fiscal de la Argentina, nos hace el mismo ruido que nos hizo la designación de Daniel Marx en el comité que en todo caso debe cuidar la deuda pública cuando es alguien que nos ha endeudado hasta el tuétano y que ha sido artífice principal de haber obstruido la posibilidad de investigar el endeudamiento a la salida de la dictadura y que es socio prácticamente de, digamos, de quien es uno de los fundadores y que ha sido presidente de un fondo como BlackRock. La verdad que es inentendible que nosotros tengamos a alguien como Rubinstein como segundo y referente principal de la política económica y que tengamos al mismo tiempo a Daniel Marx interviniendo en la cuestión de la deuda pública. Esto es claramente un distanciamiento respecto al mandato original monumental. Así que en este sentido, estas son las cuestiones que explican la decisión nuestra de tomar distancia respecto a la gestión y de trabajar en el marco del Frente para construir la opción que el Frente merece. Lozano, una más de mi parte y no le quitamos más tiempo, sí me gustaría una reflexión, un posicionamiento con respecto a lo que está sucediendo con el juicio de vialidad o de obras públicas, ¿verdad?, con este intento de avanzar contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Mira, la verdad que creo que el Poder Judicial en la Argentina no tiene hoy autoridad moral para juzgar a la vicepresidenta. Creo que además en esta causa está claro los vicios que tiene el proceso que se ha abierto, está claro la parcialidad de los fiscales o de los jueces intervinientes y el carácter de construcción o de operación que tiene el conjunto de la causa. Y creo que además, como parte del proceso más general que ha vivido América Latina, donde el tema del lozano ha sido una constante, ¿no?, como parte de las políticas que han puesto obstáculos a los gobiernos populares o a los líderes populares, creo que es una más en esa misma dirección y me merece el más profundo repudio. Creo que por otra parte la discusión sobre el papel de la obra pública y el financiamiento ilegal de la política es un problema histórico de la Argentina desde Alfonsín en adelante, que merece un debate de otra naturaleza, y creo que además el papel de la obra pública o de las concesiones como base de acumulación del poder económico local, ¿no?, de grupos como Bridas, como Macri, como Arnequiani, qué sé yo, son temas que debemos discutir de otra manera. Así que la verdad que creo que es un verdadero despropósito y creo que están, creo que intentan cercenar las posibilidades políticas del pueblo argentino con definiciones de esta naturaleza. Gracias, Lozano, como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego.